Amigos, sean bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy les presentaré un juego espectacular de carros de carrera llamado Car Stunt. Así que iniciemos. Y quiero invitarlos a que se queden al final de este video, ya que estaré saludando a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Y si deseas que te salude en mis próximos videojuegos, no olvides dejar tu nombre en la caja de comentarios. Y para mí será un gusto y un placer poderte saludar. Una pequeña rampa. ¡Perfecto! ¡Sí! Y lo he realizado con un salto hacia adelante. Y el control, por supuesto, ha sido fenomenal. A pesar de que acaba de manejar este auto, amigos, lo he realizado de una forma maravillosa. Ahora estoy subiendo a esta pequeña rampa. ¡Sí! ¡Perfecto! Una pequeña rampa que, por supuesto, no tenía ningún problema en poder subir. Ahora sí, he descendido una vez más. Ahora me dirijo rumbo a la meta final. No, amigos, era un checkpoint. Estaba equivocado. ¡Ahora sí! ¡Perfecto! He completado la primera misión. ¡Ha sido fantástico! Ahora voy rumbo hacia la misión número 4. He iniciado la misión número 4. ¡Impresionante, amigos! ¡Ha sido fabuloso! Así que aquí tengo mi primer checkpoint. ¡Muy bien! ¡Un salto! ¡Sí! ¡Fabuloso! Este salto ha sido maravilloso. ¡Wow! Y ahora un truco. La verdad que me la estoy pasando muy bien conociendo este auto fantástico, amigos. Donde estoy realizando demasiados trucos. Y, por supuesto, control de mi auto lo he tenido a la perfección. Ahora estoy descendiendo rápidamente. ¡Sí! ¡Un truco más maravilloso! Ahora es momento de descender. ¡Vamos rápidamente! ¡Espectacular! Con este salto fenomenal. ¡Muy bien! Ahora sí, vamos rumbo a la meta final. Falta muy poco. ¡Muy bien! Ahora vamos para el lado derecho. Ya que esta pista contiene esta curva muy peligrosa. ¡Perfecto! He logrado salir. Y falta muy poco para completar esta misión. ¡Sí! He completado la misión número 4. Ahora es momento de divertirnos en la misión número 5. Vamos, amigos, a pasárnosla muy bien en esta misión número 5. He arrancado la misión número 5. ¡Fabuloso! Ahora es momento de descender. ¡Sí! Ha sido espectacular este truco que haré elzado con un salto hacia adelante. Es momento nuevamente de descender a toda velocidad. ¡Muy bien! ¡Fabuloso! Ahora estoy subiendo rápidamente una vez más a esta pequeña rampa. ¡Perfecto! Desde aquí logro visualizar mi primer checkpoint. Ha sido impresionante, amigos. Y una vista maravillosa de este lago impresionante. O prácticamente es el mar, amigos. Ya que es demasiada agua, una gran extensión. Y por supuesto, este helicóptero salvar días no puede faltar en nuestro recorrido. Ya que una emergencia seguramente podrá auxiliarnos. Es por ese motivo que se encuentra sobrevolando todo el recorrido de nuestra pista. Así que estamos muy bien protegidos, amigos. Aparte de eso, pues nosotros debemos de tomar nuestras precauciones para que no haya ningún inconveniente. Y de esa manera poder culminar misión tras misión sin ningún problema. Y con esto he logrado completar la misión número 5. Ahora es momento de divertirnos con la misión número 6. ¡Vamos, amigos! ¡Perfecto! Inicio de la misión número 6. ¡Maravilloso! Así que inicio de la misión número 6 rápidamente. Para esta misión número 6 cuento con un tiempo de 1 minuto y 9 segundos. Así que considero que es el tiempo justo y necesario para poder completar esta misión. ¡Sí! ¡Impresionante, amigos! Este truco con vueltas y adelante ha sido fabuloso. Así que me la estoy pasando muy bien. Me estoy divirtiendo mucho con este juego impresionante. Y me resta solamente de tiempo 48 segundos. Así que debo de apresurarme. ¡Vamos rápidamente, amigos! ¡Perfecto! Ha sido una curva muy peligrosa. ¡Vamos! ¡Un salto más! ¡Perfecto, amigos! Estaba ya concentrado y muy bien preparado para realizar este salto espectacular. Así que puedo seguir avanzando a toda velocidad en esta misión número 6. ¡Un salto más! ¡Impresionante! Este salto ha sido fabuloso, amigos. Así que estoy avanzando a toda velocidad. ¡Vamos, amigos! ¡Perfecto! Así que puedo seguir avanzando sin ningún problema. ¡Cuidado! Mi auto ha quedado con las llantas hacia un costado, pero ahora sí me falta muy poco. ¡Perfecto! He logrado completar la misión número 6. Ha sido fascinante este gran recorrido que he realizado en la misión número 6. Ahora voy por la misión número 7. Muy bien, amigos. Para esta misión número 7, cuento con un tiempo de 1 minuto y 48 segundos. Así que vamos a toda velocidad. ¡Un salto más! ¡Perfecto! Ahora, varias vueltas hacia la derecha. Sí, es un gran truco que he realizado, amigos. Me resta de tiempo 1 minuto y 25 segundos. Es tiempo suficiente para poder recorrer y atravesar toda esta misión. Y, por supuesto, divertirnos, pasárnosla de lo mejor y evadir todos los obstáculos y superarlos. Así que sigo avanzando por el momento a toda velocidad. ¡Perfecto! ¡Vamos rápidamente! Muy bien, estoy avanzando, amigos. En esta pista de madera. Y en el fondo podemos observar un maravilloso atardecer. ¡No! ¡Ups! ¿Qué ha pasado, amigos? Por un momento pensé que había caído al vacío. Afortunadamente, he caído dentro de la pista. Y eso me permite poder seguir avanzando sin ningún problema. Ha sido un gran alivio no caer al agua, amigos. Afortunadamente, tuvimos demasiada suerte que nos encontramos aún acá, dentro de la pista. Debo depresurarme ya que me resta solamente 7 segundos. ¡Vamos, amigos! Espero poder lograr llegar a tiempo a la meta. ¡Vamos! Creo que no lo lograré. ¡No! No puede ser, amigos. He fallado esta misión. Así que voy a intentarlo una vez más. Esta misión se me complicó demasiado a raíz que perdí la noción de mi auto. Ya que por un momento pensé que había caído al vacío, pero no fue así, amigos. Caí dentro de la pista nuevamente, pero me restó demasiado tiempo. Así que con todas esas interrupciones, son las que tuve que seguir avanzando. Y por ese motivo, no logré completar la misión número 7 en el primer intento. Espero que en ese segundo intento sí lo logre, amigos. Debo depresurarme ya que solo me resta de tiempo para culminar esta misión. ¡1 minuto y 21 segundos! Debo depresurarme, amigos. ¡Perfecto! Es momento de escender. ¡Fabuloso, amigos! ¡Ha sido impresionante! Estoy avanzando rápidamente. Ahora me resta de tiempo solo 1 minuto y 5 segundos. Así que debo depresurarme. Vamos rápidamente y a toda velocidad. 56 segundos. ¡Fabuloso! Ahora estoy preparándome para subir a esta rampa gigantesca. ¡Muy bien! He subido esta rampa gigantesca realizando un salto espectacular. Así que puedo avanzar rápidamente. ¡Maravilloso! Y quiero aprovechar este momento para saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Saludos para... Josep, Miguel, Adán, Estrella, Antonio, Tracy, Byron y Eitan. ¡Saludos, amigos! Amigos, he completado 7 misiones de este juego espectacular. Y con ello he llegado al final de este videojuego. Así que nos vemos en mi próximo videojuego. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos!